Saludos, buenas tardes mis queridos amigos y seguidores de este su espacio meteorología en tiempo real con Luis Miguel reciban todos saludos caluroso espero que se encuentren muy bien este día hoy como siempre llevando las informaciones del tiempo actualizadas al momento y estaremos hablando sobre el frente frío que se mueve sobre territorio mexicano así como también de las incidencias del sistema frontal que mantiene la república dominicana y parte de la región del caribe en aviso y alerta meteorológica en varias provincias y de inmediato iniciamos con el frente frío número 36 el cual se desplazará sobre el noroeste del territorio mexicano interaccionará con una línea seca que se establecerá sobre el norte de méxico y con la corriente en chorro subtropical generando rachas fuertes de viento en dichas regiones además de lluvias puntuales fuertes en baja california y probabilidad de caída de nieve o agua nieve en sierra de dicho estado y en república dominicana y la región del caribe los campos nubosos asociados al sistema frontal han generado en las pasadas 24 horas acumulados de lluvias en las siguientes provincias en españa tenemos una cantidad de lluvia de 78 milímetros monseñor noel 45 milímetros puerto plata 43 milímetros maría trinidad sánchez 33 milímetros y la vega 31 milímetros hoy el sistema frontal cubre de nubes gran extensión de la república dominicana mientras avanza sobre la porción central se prevén en periodos de la tarde y la noche lluvias moderadas a fuertes con ráfagas de viento en poblados de las provincias hermanas mirabal maría trinidad sánchez duarte monseñor noel sánchez ramírez pedernales barahona asua san jose de ocoa peravia samaná tomayor el ceibo y san cristóbal en las regiones del noroeste y norte inclusive en el gran santo domingo y el distrito nacional pronosticamos lluvias generalmente débiles y en algunos periodos moderadas en ese sentido la onamed modifica los niveles de aviso y alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones de tierra dentro de las provincias en alerta duarte maría trinidad sánchez santiago monseñor noel altagracia la vega y monte cristi mientras que en aviso tenemos a puerto plata españa y hermanas mirabal para un total de 10 provincias en alerta y aviso meteorológico las temperaturas continúa agradable en el territorio nacional siendo notable en la noche y la madrugada más fresca en especial en área de montañas y valles del interior donde se observan ráfagas de viento fuertes en ocasiones así están las condiciones del tiempo mis queridos amigos y amigas desde su espacio meteorología en tiempo real con luis miguel seguimos atento ante las diferentes situaciones climatológicas que se puedan presentar en el país y en los próximos días estaremos trayendo informaciones a ustedes sobre lo que se avecina en la próxima temporada ciclónica en el caribe la república dominicana el atlántico y el pacífico feliz resto del día para todos con la próxima temporada ciclónica en el caribe la república dominicana el atlántico y el pacífico en el caribe la república dominicana el atlántico y el pacífico no no